muy bien pues bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno como ven tenemos al paladín ya que tiene bastante armadura y además tenemos esta bebida que ayuda bastante a aumentar más la armadura tenemos energía infinita ya que cada punto de armadura le dará un punto de energía más que gasta esta arma y además este potenciador que hace que hagamos el doble de daño pero la velocidad de disparo se disminuye por eso también llevamos la trompeta y esto es porque también el arma serenidad por cada punto de energía o de armadura que tengamos que es lo mismo pues nos va a dar más puntos de daño ahorita hacemos como 220 de daño más o menos así que activamos la trompeta y nuestra habilidad para la estatua del berserker y pues ahí ven que de 5 disparos podemos derrotar al jefe cangrejo de cristal gigante y bueno igual esta serenidad no le afecta mucho la estatua del berserker ya que como hace bastante daño sólo aumenta unos cuantos puntos de daño y literalmente son como 4 según provee contra el costal de bots ya que como ven tengo otro tipo de daño activado en el que no aparecen los elementos que hacen daño sino el daño en sí mismo como en las versiones anteriores y ahí está ahora contra coloso prehistórico y bueno otra cosa que también deben saber sobre esta arma o al menos yo he notado es que si me bajan armadura como ven también baja la energía que puede utilizar nuestra arma y eso es porque también disminuye su daño en gran medida así que aparte de estarnos cuidando de las balas y que no nos baje en vida también de la armadura ya que entre más baja esté pues menos daño hacemos algo que viene un poco mal máscara de oro puros jefes de este bioma pero bueno lástima que aquí no aparece el gigante que es otro jefe de este bioma que es exclusivo del modo de niveles normal obviamente también con el badass y bueno ya casi ahí está experto en armadura el arconte escarabajo guardián de las tumbas así que activamos nuestra habilidad de inmediato porque si no nos van a bajar armadura bastante fácil y ahí ya casi está ahí y ahora contra la reina vamos a ver cómo le afecta a este porque según yo estos jefes tienen un poco más de resistencia como más armadura digo más bien más vida y reciben menos daño que puede ser otra opción y como ven si me está costando bastantes disparos a los otros jefes y se han dado cuenta les bajamos bastante más con un solo golpe ahorita le bajamos muy poco ahora de los creadores de la reina el rey activamos la trompeta la habilidad y vamos directo al grano con él porque ya sabemos que estos dos jefes tienen más resistencia ante esta arma y bueno ante cualquier arma pero bueno ahora estamos probando esta claro que si le bajamos una cantidad considerable pero para el potencial que tiene contra otros jefes y que es bastante poco claro siempre en comparación y el último golpe ahí está rey esqueleto pero que puro reyes que me han tocado en el nivel 2 y bueno otra cosa que tengo de mala suerte es que no me ha salido ningún potenciador que me aumente la armadura ya sea según las monedas o directamente el que aumenta la armadura en uno ninguno de los potenciadores me ha salido ahora el gusano de arena volcánico lombriz volcánica como me gusta seguirla llamando ya saben que es el nombre antiguo muy veterano yo en cinco años de jugar más o menos porque ya va para 4 el canal no por aquí por acá lo más molesto como ya saben son las balas que rebotan porque son más impredecibles que el resto bueno voy a esperar un poco a que salga porque ya ni tengo escudo así que ya ni daño de hacer ya gasta cero de energía esta arma así que vamos a cuidarnos y aunque sea que restaure nuestra habilidad para agarrar un poco de escudo vamos a aprovechar de todos modos con el poco que tenemos para hacerle un poco de daño y alejarnos de esas balas que nos quitan escudo y vida porque ya tenemos tres de vida así de fuerte se está volviendo contra este jefe así que activamos trompeta y esperamos la oportunidad en las que salga lo malo es que el escudo dura bastante poco ojalá tuviéramos al mentor para que durara más pero ya casi lo tenemos 4 de armadura y ahí está ahora el nivel de rey pirata de hierro que si de por sí nos tardamos mucho con la lombriz volcánica ahora imagínense con este señor así que ya saben la rutina activar la bomba porque si no le la golpeamos puede que no se active a tiempo y la absorba pero no está activada entonces no le explote el escudo que bueno ya espero que me hayan entendido eso no vamos por aquí igual a que siga tragando bombas aunque ya no tenga escudo y mientras nosotros tengamos armadura estamos bien hay que esquivar eso bueno nada bueno que es maydar esquivando ahí está justo a tiempo rompimos el escudo porque si no no lo hubiera alcanzado a hacer mucho daño y igual lo regenero bastante rápido no sé si lo regenere más rápido después de que le baja el 50% de la vida o algo como el congelamiento de los demás jefes así que encarguémonos un poco de sus aliados que son los que nos están bajando bastante armadura ahí está se comió una bala se comió una bala y no se rompió el escudo eso está muy bugueado los hermanitos dragón vamos a ver de cuántos disparos se derrota uno si es que ambos comparten la mitad de vida o cada quien tiene una vida igual que los demás jefes pero yo creo que no vamos a ir por acá porque ya tenemos cinco de armadura usamos nuestro escudo ya se sabe en toda la rutina y no disparamos muy rápido así que hay que tener paciencia con esta arma vamos más para abajo ya casi lo tenemos a un disparo uy que no le atino ahí está ahora anubis puros jefes de el bioma de las momias ya me están aterrorizando hace mucho que no me toca el bioma de las de las momias en el modo normal o sea en el modo de niveles ya saben así que bueno ojalá me toque pronto para algún vídeo o algo no sé ya extraño ese bioma ahí está después de un lagazo piernas de ancestro así que de inmediato el escudo porque ya sé que estas son bastante poderosas y después de la mitad de vida se ponen como locas a pisar así que vamos a recorrer el margen de esto porque creo que es como lo que más sirve para esquivarlos golem dragón de la niebla y a ver cuánto tiempo nos toma esto si veo que está muy largo el clip obviamente ya se sabe en la rutina lo corto hasta donde derrotamos la mitad de vida así que trompeta la habilidad y ya se sabe en eso soy yo le rebota la bala wow ya casi lo tenemos ahí está la mitad de vida pensé que nos íbamos a tardar bastante más uy con esa velocidad de movimiento que traemos en el reto diario de los enemigos y que se mueve muy muy loco a ver si le atinamos las balas así que hay que acercarnos a él lo máximo posible no sé si notaron ahí que se dividió la bala en dos eso es por este potenciador que tenemos aquí no piensen que es un bug así que continuamos a derrotarlo aunque creo que voy a poner en la armadura mejor golem ancestro y bueno el anterior jefe nos dio su arma de jefe algo bastante pro pero igual seguimos con serenidad y como ven ahora tenemos 12 de armadura así que hacemos un poco más de daño mejor activo esto porque creo que no voy a poder esquivar tanto y ahí está logré guardar mi armadura creo que va a usar su láser sí ahí está a la mitad de vida ahí lo dejamos como tirado le di un golpe de calor aunque ya estamos empezando con frío al menos por las lluvias no vamos por aquí estamos pensé que iba a durar dos disparos más capitán ulala morley así que activamos la trompeta ahí está y ahí sí nos vamos con serenidad activamos nuestro escudo porque si no nos nos da una buena paliza el capitán ulala bueno eso no lo había visto esa arma que trae ahí no sé si sea un arma tipo la serenidad y el el puño del golem ese que te dan pero bueno ya me dirán ustedes en los comentarios yo supongo que no porque no me falta ningún arma y esa no está en ningún lado y ahí lo tenemos el 4 de 5 con serenidad es un arma bastante potente y más con este personaje con tanta armadura así que aquí está pues nuestro diploma de que acabamos el juego para que puedan ver todos los potenciadores y todo lo que llevaba incluido así que bueno tiempo de ver cuántas gemas reunimos con nuestros potenciadores 1323 nada mal así que los veo en el siguiente vídeo y